Y seguimos Esta es la otra, este es el sabor Y somos Alistair y sus juveniles La voz es, el soporte La voz Adiós, adiós Santa Luca No quiero llanto, reproche, se olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que déjate ayer Sí Ale, 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 enloquecí Por tu querer, por tu querer Me busqué en el día y no tenía amor Y no te encontré, y no te encontré Arriba mi gente, arriba, arriba, arriba La gente más alegre La gente de Alianza Lima ¿Dónde está la gente de la U? ¿Dónde están los hinchas de Alistair? Señoras y señores, arriba la mano Alistair Alistair, 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 Alistair Ay, 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 gracias Independencia, gracias, gracias Y te canta con mucho amor Nelson Gómez La voz que te abrazó Muchas felicidades, ahorita con el yo Muchas felicidades, vale con el yo Gente independencia, con el yo Ahora Si en tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar Si en tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez lloraste igual que yo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez sufriaste igual que yo Para AIA Producciones, Interpetencia Para Patti y el amor de toda su vida Luchito en el cielo con cariño Son Aliser y sus juveniles Si en tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar Si en tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez lloraste igual que yo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tal vez sufriaste igual que yo ¿Quién será? ¿Con quién andará? Tal vez solo te encuentres igual que yo ¿Quién será? ¿Con quién andará? Tal vez solo te encuentres igual que yo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quiénes mandan esa noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mandan esa noche? ¿Y si las mujeres mandan una bulla? Una bulla a las mujeres Un silbo, 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 varones Yoni Pacheco Este es el sabor, esta es la calidad De Anister y sus juveniles La voz que ya está en el corazón de todo Oliva Norte Sí Vamos Claudia Erika Gente de Residencial La Loma de Caraballo Coriño Me deseo en tu camino que seas feliz Va a ser difícil solo recibir Y que las lágrimas de mi corazón Una cerveza y una canción Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Que seas feliz mi amor Eso Y a dos Sí Oye Pero qué rico vacío Feliz cumpleaños Laura Felicidades Lourito Feliz cumpleaños Laura Felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias.